Música Sean muy bienvenidos amigos a Ahora Verano en la continuidad de la pantalla de Canal 10 Para contarles todo, el que hacer de lo que sucede en nuestro parador de verano con actividades, artistas, música y mucho más Pero no estoy solo, miren a quien tengo a mi lado, mi compañera es Belén Martín Que presentación Beléncita La mejor, gracias, te agradezco Un placer recibirte en nuestro parador estelar, tu presencia, gracias por venir en serio El placer es mío de acompañarte, no, si es verdad eso ¿Cuáles percusiones de nuestra primera emisión de Ahora Verano el viernes pasado? ¿Qué te dijo la familia? ¿Qué te dijeron en la calle? Belén, contame todo Todos estaban muy contentos, lo vieron, les gustó mucho y bueno, acá estamos, la segunda emisión Qué orgullo, ¿no? Para la familia Siempre, pero cualquier cosa que uno haga Claro, y para la familia de Canal 10 también, todos los compañeros La palabra de aliento y todo lo que hacemos en conjunto Quiero ya mismo decirles a todos ustedes que estamos en arroba canal 10 MDP Y en arroba ahora Mar del Plata porque soy un pibe que está a la moda, ¿viste? Ya estoy con las redes y las tendencias Muy bien, me parece que te tenías que actualizar, da poquito, pero venís bien, Jerez Es difícil, ¿no? No, no, es estar, hay que estar, estar, estar y subir Bueno, ¿cómo has vivido esta semana de los Estrellas de Mar? El sentir, se sentía ya la ansiedad de una semana muy especial para el verano marplatense A mí lo que más me gusta de los Estrellas de Mar es la alfamora roja y ver cómo vienen lukeados La red carpet Es lo que más me gusta ¿Qué viste así? ¿Qué viste? ¿Viste de todo? Vi de todo, pero me gustó porque todos estaban arreglados O sea, como que se volvían a reencontrar después de mucho tiempo Y todos querían estar espléndidos Sí, es lo que decís, es ese encuentro de la colonia artística que nos reúne No, che, se hace cargo, no, pero a los periodistas, artistas y todos y muchos más En este lugar que Mar del Plata tiene, viste, todo un vínculo de cada teatro que está cerquita Los lugares para comer, la noche y demás Entonces, es una celebración absoluta de lo que pasa Pase lo que pase, le vaya bien a uno, le vaya bien a otro La verdad que la celebración siempre es buena Sí, ya está nominado, que te reconozcan, yo creo que es un súper logro Y como dijo el Grandoni, no hay ni ganadores ni perdedores Sino que te distingue ni nada, y es un mimo también, creo, para ellos Pero qué calentura perder, ¿no? La verdad A nadie le gusta perder Es verdad, pero bueno, sumémoslo de otra manera, mejor Bueno, tiene un poquito de todo, viste, tiene esta mezcla del folclore del teatro De que unos contra otros y que se va uno enojado y el otro se va contento Y después ese encuentro que realmente estuvo muy bueno Vos sabés que cambió la forma, estuvo muy simpático, ¿no? Fue distinto, pero no fue en un teatro, fue al aire libre Y tampoco se acercaban al escenario a recibir los premios Exacto, te quedabas, el que ganó, quedaba sentado comiendo algo Y recibía el micrófono y el premio, entonces podía agradecer desde su lugar La verdad que hemos visto muchos artistas muy contentos después de una pandemia y demás Recibir un galardón como este es un mimo gigante A todos, porque además, mirá, los que hacen tele tampoco hubo Martín Fierro Entonces quizás fue el primer galardón, el primer premio que recibieron Después de la pandemia y que los distinguen, entonces nada, te pone feliz Es cierto, bueno, epicentro del espectáculo en la República Argentina es Mar del Plata desde siempre ¿Y en dónde fueron los Estrellas de Mar? Acá, cerquita, pegadito No, no, te cuento una intimidad, te cuento una intimidad a todos que lo vieron en realidad en nuestra pantalla Pero hicimos una entrevista con Nicolás Vázquez, con el ganador del oro en la previa Mirá qué suerte le trajimos Y le digo, mirá Nico, nos estamos viendo en la pantalla y estábamos saliendo en vivo por la pantalla nuestra vedette La pantalla del parador, espectacular Sí, no, se ve hermosa y desde lejos también, así que me gustó mucho la nota que le hiciste Además, también dijo que miraba Canal 10 Mirá Canal 10 y que lo nombra, nombra la pantalla de Canal 10 en la obra En la obra, si nos están mirando Este es el beso Y si te parece ya empezamos a desandar Las entrevistas, las charlas con los artistas que nos visitan Recordá las redes, por favor, para que todos se sumen Belén Martín Arroba ahora Mar del Plata y arroba Canal 10 MDP Viste que difícil, el arroba es difícil, ¿no? Arroba como que uno se traba Sí, bueno, quien no se traba es Gonzalo Costa Que viene cada temporada de Mar del Plata y cada vez está mejor, cada vez está más avanzado en su búsqueda, creo Ha venido muchísimas veces a la ciudad y se la ve radiante, con muchas ganas de laburar Con algún problemita de salud en un momento, pero siempre con ganas y para adelante Pero además, cuando estaba acá en el parador la gente saludaba Le gritaba a Costi, Costa y muy predispuesta saludaba a todos Muy querida por la gente Sí, la gente la ama Sí, primera entrevista de este envío llamado Ahora Verano, desde el otro parador, la charla Con Gonzalo Costa Calle Río de Arabia, la caminabas, ibas, venías ¿Soñabas con este presente en ese momento? No, no, de ninguna No, porque queda bien decir que sí, que es lo que yo busqué, que es lo que yo soñé No, nada de eso, nada, no Yo nunca, nada de lo que pasó en mi vida yo supe que me iba a pasar Pero sí he trabajado lo suficiente como para que me pase Pero jurame, jurame que no tenías el pálpito de que quizás alguna vez podías cumplir tu sueño de vivir lo que te gusta No, pero eso ya lo había cumplido cuando ya estaba en Rivadavia Yo vivo de mi profesión desde que me subí al escenario, desde el 2003, 2004 Sí, porque antes en otro mundo, en otro país, hacíamos shows todos los días en la capital Entonces yo trabajaba de lunes a lunes en boliches, en discos Entonces yo dejé de trabajar de día hace 18, 19 años Y después empecé a laburar de esta profesión Y el primer auto que yo tuve en mi vida me lo compré en la Rivadavia volanteando Pero siempre viví de esta profesión Con mucha alegría y con mucho orgullo y con mucha pasión Somos muy pocos los artistas que vivimos de la profesión Muy pocos, cada vez menos Muy pocos y para colmo siempre un sub y baja constante En el que vos sabés muy bien, porque has pasado por todas Que hay momentos, que hay situaciones que hay que aprovechar Que hay golpes de suerte que te dan un empujoncito más Vos ya vivías lo que te gustaba, ya estabas totalmente... Sí, o sea, con alegría ¿Era suficiente ya? No, nunca para un artista, es suficiente Justamente por eso nos subimos al escenario todas las noches A probar si sí, si, si, si ¿Tienes nerviosismo? No, no, y aparte a que me aplaudan, a que me aprueben ¿Qué te pasa con Mar del Plata? ¿Es tu segunda casa? Amo Mar del Plata Cuando venía para acá Digo para acá porque mi casa está para allá Al norte Y yo tengo eso bien de provinciana que señalás Porque yo soy de Córdoba Entonces, nunca me voy a cambiar de ahí Entonces, cuando venía para acá y dobla el auto, dobla el taxi, qué sé yo Yo miré y dije, cómo amo Mar del Plata, cómo amo esta ciudad Y es donde yo empecé a ser yo Eso, a ver, contame eso Antes de esa calle Rivadavia que vos me decís Yo empecé a laburar acá en el año 2004 Y vine a laburar acá y yo no hablaba en los shows Yo hacía play, como los TikTok, viste Movía la boca con una voz de otra Claro, hacíamos playbacks, lip-sync, fono-mímica, se decía Bueno, la cuestión es que yo acá en Mar del Plata hablé por primera vez En un escenario, hablé por primera vez en un pub Y yo fue la primera vez que hablé Y cuando yo empecé a hablar me di cuenta que tenía un montón de cosas para decir Claro, bueno, pero yo no lo había experimentado todavía Claro, entonces yo amo Mar del Plata porque fue mi revelación Pero me revelé también contra la gente que me decía no, no, no Y yo dije, no, pará, decía a mí la gente Una vez un chico en la barra del bolche me dijo La que trabaja con vos se pone muy nerviosa cuando te aplauden No, decía yo, hasta que un día la miré y se ponía muy nerviosa Entonces, fue revelación en todo sentido Y yo de acá pude volver y de verdad Yo viví en la calle cuando era muy pendeja, cuando tenía 18 Y cuando volví de esa temporada en Mar del Plata Me volví a quedar en la calle Y ahí mi vida tomó otro rumbo Ahí yo decidí, la vez anterior no Esa fue la vez que yo decidí que quería ser de mi vida Y fue esto, y acá estoy O sea, estoy yo en Mar del Plata Están mis amigos, un amigo mío Se accidentó Yo no voy a estar arriba del señor reemplazándolo Entonces, esas son las cosas que no tienen precio Al igual que los aplausos El resto, la taquilla, las cosas A quién le va más, a quién le va menos Es billutería Es billutería Papel picado, dice Claro Y que no sirve, ¿sabés para qué sirve? ¿Para qué? Para que lo barran y lo tiren Nada más Es Gonzalo Costa Ese fue, espero que no pierdas ese fue sagrado Desde siempre y para siempre Para siempre Es lo que yo elegí en la vida Y mal no me ha ido hasta ahora Entonces, creo que también por eso Porque yo lo hago de verdad Yo no sé Yo no Claro, no es que yo salgo O sea, saco esto y digo Ay, no, soy una estrella No me hablen Yo, lo que soy es esto Que hay gente que le caigo mal Y está bárbaro también Con alegría Lo firma Gonzalo Costa Aplausos para toda Costa Me encanta aplaudir a los artistas Me gusta, me gusta Sí, está buenísimo Es lindo Les gusta también Lo disfrutan Vos sabés que ustedes pueden participar a través de nuestras redes En Canal 10 MDP Y en Arroba Ahora Mar del Plata Porque decidimos salirnos un poco de lo habitual Y preguntarnos ¿Por qué deberían premiarte? Que no te van a premiar jamás Viste, no hay un campeonato de tortas caseras Como hacés vos que la rompés Pero solo una vez Y ya está Me recibí con Osvaldo Brozky Bueno, por este ejemplo Premio estrella de mar A la mejor coreografía de chiquititas Es para No, para que se acuerden Todas las canciones de chiquititas Esa, esa va Pelén Martín Gracias Muchas gracias Quiero agradecer a Aptra La verdad que estoy emocionada ¿No? Algo así Sí, sí, sí Ah, claro ¿Y vos? ¿En qué serías? ¿A vos qué te harían un premio? Nada No, por qué Algo Algo tiene que haber, Jere Alguna cosa Tengo mucha memoria para las canciones Cocinando no No, para Cocinando Ya me conocen Cocinando La verdad que no Ojo, Ibai No, y datos curiosos también No, tengo mucha memoria Pero para las canciones tengo mucha memoria Fundamentalmente ¿Viste? Para las letras y eso Me parece muy bien Si cualquier canción Ahora, no Y si tengo una palabra Vos Ah, vos decís No, pero yo no soy un trapero Un trapero No, y una canción con Estrella Eran cinco hermanos que decían Quiero ir a las estrellas Muy bien Leo más lía Y ataque 77 después Bueno, vamos a charlar con los artistas Y nos contaron ¿Qué premio deberías recibir Por algo que no te van a premiar jamás? Me gusta Quiero verlo ¿En mi casa? Sí O en tu vida Viste que hay una especialidad Algo que No te van a premiar Pero te deberían dar un premio En mi casa Por el tema Por lo culinario Cocino como los dioses Cocino como los dioses Cocino como los dioses Como los dioses Yo te quiero premiar Ya te escuchame En esta cuarentena Me he mejorado mucho Supó que te Televisión Todo Una cosa que Una cosa que se hacía muy bien El pastel de papa Hoy es insuperable Hoy te digo Sí Es insuperable 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 Nosotros por la familia Ahí va Porque estamos juntos Ahora comparto Ahora comparto Porque estamos juntos En un espectáculo Y estamos contentos Es verdad Ahí en Sierra de los Padres Con Pileta Y acá no hay ningún problema Va toda la familia Mejor familia 2022 La vida Beniti Y yo Beniti Sí, sí Aplausos Yo creo que sí ¿Bien? Bueno, cocino bastante Epa Ojo con esa Y no sé No, eso La cocina Bien por la cocina Premio a la mejor cocina De la Argentina Camila Suero Vamos, gracias Gracias, chicos Por ser un ángel Ángel caído del cielo Soy un ángel caído del cielo ¿Puedo decir? Un ángel caído del cielo Así es Así es Y por ser un nadador olímpico Vos sos de la pileta Totalmente O sea, premio al mejor nadador 2022 Podría ser al mejor nadador Pablo Cabaleiro Ahí me gustaría El sacrificio del año Hace 13 años que estamos Dándole todo a Mar del Plata No nos olvidemos que tuvimos una pandemia Con el 30% de sala Y siempre junto a ahí O sea, premio remador Remador El premio Calle de Rebadavia Petón Teatro Victoria Totalmente Y sí No nos queda otra La gran familia La gran familia Ahí está Era la frase Gracias, amigo Bueno, ¿nos vamos a Córdoba? No, en realidad No nos vamos a Córdoba No, vienen desde Córdoba a Mar del Plata ¿Viste lo cordobés? Es más cordobés que el arco de Córdoba Que el Ferné Que el Ferné Y que la Mona Jiménez Es Andrés Teruel Sí Que ha venido a Mar del Plata ya varias veces Hace rato Creo que lo charlamos en la nota Como 6 o 7 años Que no venía Y es parte de Celebrando la revista Es Team Rivadavia, ¿no? Team Rivadavia O Team Peatonal O los dos Claro, porque viste que puede pasar Que estás en uno o en otro Y hay muchos que están en los dos Exacto Pero hemos charlado íntimamente Con este reciente padre de familia Oh, qué lindo Me encanta Viste, yo sabía que te ibas a emocionar Eso sí me emociona Bueno, hay emoción hoy en el programa Atención porque hay un caso de casamiento Pero todo esto en un rato ¿Vos? Yo a mí me ves Mirá, miráme ¿Vos me ves? ¿Vos me ves cara? En serio a mí Nunca digas nunca Qué bueno estuvo el casamiento Bueno, vamos a charlar Con el amigo y artista Andrés Teruel Dale Y nos contó de todo En nuestro parador de playa De ahora a verano ¿Te parece? Dale, perfecto Es un humorista picante Y cordobés Se llama Andrés Teruel Y volvió a Mar del Plata Viejo Por fin volviste a Mar del Plata Al agua con sal Ya estaba desteñido Con el agua del San Roque Mi amor ¿Todo bien? Pero volviste totalmente transformado Hermano Te fuiste hace muchos años Hiciste de todo en el medio De aquella temporada de Mar del Plata Que nos conocimos Sí Y fuiste padre por dos Fui padre ahora el viernes pasado Lo tengo a Pedro Que tiene dos años y medio Y ahora a Antonia Bien nombre de inmigrante italiano Le pongo a los chicos Así que estoy chocho Estoy hecho una bola de baba Encima no están acá Estoy solo Entonces tengo el corazón En otro lado Pero bueno Feliz de estar haciendo temporada Y más que nada Con mis queridísimos amigos Familia Este Bueno Mariquena El Prado Horacio Que es como mi hermano Es que es mi esposo Virtual Este Leandro Angelo Que es en la producción Juan Azul A Lorena Ligi Que están en la revista Pero está con nosotros siempre Y bueno Y en la obra está El Mago Black Está Fernanda Vives Está Julieta Bieza Está Marcelito Z Así que Un grupo re lindo Porque hay mucho alcohol En los camarines Así estamos chocho Un super equipo Bien con estilo cordobés Claro Muy picante Como decía Picante variete Ahí está Y digo Te cambió la vida Completamente Hace una semana más todavía Por dos Pero lo que hablábamos Sobre Pedro Y sobre ese encuentro Que tiene un musical Que tiene un musical Y que el video que se realizó Y el nene arriba De la guitarra Que es Sí, fue muy lindo Ya el vibrato Ya lo tiene Bueno y de hecho Es un músico Potencia Toca el bombo Agarra el charano Dice él Toca un charanguito Habla todo con la T Tata ¿Qué? Tate No me dice ¿Viste? Así que bueno Ahí ojalá que se apure Porque necesitamos elenco Para la obra del año que viene No creo que llegue Pero bueno Aguantá un poquito Andrés Aguantá No, que soy muy ansioso Muy ansioso Aguantá Bueno Directo Un flechazo Con Mar del Plata Fue así, ¿no? Mar del Plata Para mí es la ciudad más linda del mundo Lo digo en serio ¿Vos acordó lo que tenés? Yo vendría Vendría a vivir a Mar del Plata Te juro por Dios Sí, sí Está un poquito lejos Para el tema de las giras Y eso ¿Viste? Que yo durante el año Hago mucho Pero Me encanta Tengo muchos amigos Las media luna Que se hacen en Mar del Plata En ningún lugar del mundo ¿Entendés? Y después Bueno, me gusta surfear Así que Estoy como en mi casa acá Surfeazo O sea, un cordobés Que surfea es algo tremendo Es increíble ¿En serio? Bueno Y has recorrido el país Siempre Trajiste Trajiste el elemento Mostrame Saca el elemento Vení Trae Perdón al señor No, por favor El señor Te respeta Tengo esta que es la charangarra ¿Charangarra? Sí, es un híbrido Que se toca como una guitarra Pero suena como un charango ¿Qué me contás? ¿12 cuerdas? Sí, 12 cuerdas Tiene 10 Pero son como una guitarra Charangarra A ver Cuando en cuarentena Comienzo a cantar ¿Dónde ha de ser? ¿Dónde ha de ser? La cuarentena en el rancho, señor Claro que sí Claro que sí Claro que sí Pues ¡Aro, aro, 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 aro! A ver Para cuidarme del COVID Le pongo alcohol a toda la chata Menos al volante Porque el alcohol al volante ¡Mata! Con mi bombacha bataraza Y la damahuana siempre llena Yo me quedo en casa Respetando la Cuarentena 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 Aunque tengo la bola llena Bueno, no, no Este es cordobés, eh Se dan cuenta que es cordobés Humor cordobés Música ¿Vos sabés lo que fue Volver a Mar del Plata Después de no poder hacer teatro Durante meses y meses Hicimos con Mariquena del Prado En Carlos Paz El año pasado Capocómicos ¿Y fue una firmada también? ¿Fuiste a firmar? Sí, hicimos firmada Hicimos el Broadway de Rosario Que lo explotamos Y en Carlos Paz Bueno, fue Debutamos el primero de enero Del año pasado Al estreno fueron 18 personas Después aflojó bastante Mirá vos Sí Una mujer llamó a la volantería Un sábado Y dice ¿A qué hora es la función? No sé a usted ¿A qué hora le conviene? Dije para decir No, no O sea que conocé tan bien Y verte a vos Un placer Que tenés ese corte de pelo Tan perfecto Hijo de puta Digo, qué envidia Mirá lo que es Pero está Es una joyera No, no No se le mueve Hay viento, eh Hay viento Pero qué bien ¿Dónde te estás cortando el pelo? El amigo Diego Dapps Pero no, no No, no Metemos el chivo A mí me ponemos un poquito de blend Ya estoy Andrés Teruel Cerramos con algo Dale, no sé qué querer que te cante Gracias por venir ahora a verano Un placer Hoy canto para vos Y mis palabras vuelan ya Para cerrar sus alas en tu balcón No cierres la ventana Ellas solo te dirán Que todavía está Para vos Todo mi amor Para Canal 10 Estamos en nuestro aparador Y le agradecemos a todos por venir Cada vez que nos acompañan A las bandas A los artistas A los que vienen a cocinar Como es el caso de Gaby Sí, muy rico El hummus Que comió Estaba exquisito Vamos a repetir por favor Por favor Por favor producción Vamos a repetir el hummus Ese que es una bomba espectacular Bueno Nos vamos a ir a la pausa Si te parece Con una de las bandas Que he visto muchísimo En tanto más música Como en ahora música Yo quiero invitar a la gente Porque miércoles y viernes En nuestro aparador Hay música Así que se pueden acercar Y disfrutar De una de las bandas Como la que vamos a escuchar ahora Hay line up Así se dice Fijo, ¿no? Miércoles y viernes Hay banda Y alguna bebida exquisita Algo hay siempre para disfrutar Mientras escuchamos buena música ¿Charlamos con Opuestos por el Vértice Y nos vamos bailando con ellos? Dale Pausa En un mundo de mentes Asesina Asesina Asesíname Con tu mirada Tu sonrisa Y con tu olor En un mundo sin tu policía Sin tu risa Ni tu cara al sol Estaría todo fuera de control Si, si señora Son los finalistas Pero son ganadores Del concurso de Camus Los ganadores de Mar del Plata Bien, bien Muy bien Bien remados Son Opuestos por el Vértice Están todos formados aquí Es como que están Haciendo un largo camino Están tocando por todos lados Viajan Le dedican tiempo a la banda Le dedicamos, si Ahora estamos a full Con Mar del Plata Pero salieron también Algunas fechitas Para viajar a Buenos Aires Varadero Así que Vamos a Primero con Mar del Plata Bien Y en su momento Bueno viajaremos un poquito Pero acá son Reyes Ya está Acá están Están cómodos Contentos Y sabemos que nos conozcan En todos lados Veo que hacen Digamos los videos Están todos acá Están todos Están todos Pero charlo con ellos Digo que Hoy día Es fundamental Meterle un poquito de punch A hacer un video A redes y demás Y los videos Vi el que grabaron Ayer en el sur Que está increíble Que sale en la pantalla del canal Los hace como Dar un paso adelante Me imagino que Los vean Y sí La verdad que Ya es otro Otro nivel Y más que fuimos una banda Que se formó en pandemia Esta nueva formación De la banda Nació en plena pandemia Así que Encerrados Lo que mejor teníamos Para hacer Para difundir Era hacer videos Y compartirlos Y eso la verdad Que nos recontravino Re bien La gente encerrada En su casa Lo que más quería Era consumir Lo que sea Contenido del que fuera Y los videos Se reviralizaron Y la gente Nos empezó a agregar Tenemos bocha De seguidores en Instagram Que está buenísimo Así que nada Vamos por ahí Por ese lado Me forman Por favor Formación de banda Saluden a la gente Por favor Opuestos Para el vértice Damas y caballeros De Mar del Plata Y para el mundo Podés salir de este cascarón Iluminar todo tu interior Nadie va perdiendo el contra Volar, volar Verás tus ojos Volar, volar, volar Serás mi sombra Volar, volar Volar, volar Verás mis ojos Volar, volar Volar, volar Serás mi sombra Al volar Volar, volar Verás tus ojos Volar, volar Volar, volar Serás mi sombra Al volar